Hola, ¿qué tal? Soy Pablo, el especialista usuario de Agricultura y Jardinería de Bellota Herramientas y en este vídeo os voy a presentar la gama de herramienta corta en aluminio que tenemos para los trabajos en jardines pequeños, en terrazas, en balcones... Venga, vamos allá. Voy a comenzar por la pala plantadora. La pala plantadora, quizás sea una de las herramientas más conocidas y más útiles, sirve para hacer hoyos de plantación para luego colocar la planta que hayáis comprado o que hayáis producido vosotros mismos en contenedor. En segundo lugar, os voy a explicar esta otra herramienta. Esta herramienta es una azadilla con una horquilla por un lateral. ¿Por qué lleva estas dos partes? Pues la azadilla se utiliza para cavar en terrenos más blandos y la horquilla la podéis utilizar cuando notáis que el terreno está más duro, más seco, incluso tiene alguna piedra. Os va a ir mucho mejor, va a entrar mucho mejor en el terreno. En tercer lugar, os voy a enseñar el cultivador. Este cultivador sirve para remover la tierra una vez tienes la planta plantada, como en esta ocasión, estos bulbos. Es muy importante remover la tierra para airear las raíces. Es con el cultivador con lo que lo haremos. Voy a continuar enseñándoos el pincho plantador. El pincho plantador sirve para hacer los hoyos de plantación para la planta que compramos o que producimos en bandeja, normalmente planta de huerta. Hacemos el hoyo de plantación a la profundidad que deseemos y colocamos aquí la planta, ¿vale? Y por último os voy a enseñar esta otra herramienta. Esta herramienta quizás sea la menos conocida es un plantador de bulbos. El plantador de bulbos simplemente se acciona clavándolo y tirando hacia arriba. Este plantador de bulbos coge toda la tierra, hace el hoyo de plantación. Tiene un mecanismo que al pulsarlo suelta, y lo voy a hacer para que lo veáis. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo compartáis entre vuestras amistades. Si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis saber algo más sobre alguna de las herramientas que os he explicado, podéis hacerlo en comentarios y lo contestaré muy gustosamente. Venga, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.